Hola dibujantes, en el programa de hoy vamos a comentar un vídeo, un vídeo de proceso, la fui yo. De lo que se trata es del proceso de dos páginas que me pidieron desde Clip Studio para compartir ellos el archivo, pero no lo han compartido, lo que sí que me han permitido es compartir con vosotros el vídeo con el proceso en sí mismo. La primera parte va desde el principio del guión hasta el lápiz, creo, o por lo menos hasta el layout. El segundo es toda la parte de dibujo finalizado y el tercero es el color. Hoy empezamos con el primero. ¿También qué tenemos? Tenemos un vídeo chorra que mandó Flaviano Armentaro ayer, muy chulo. Flaviano, Flaviano es majísimo. Y un vídeo que creo que es muy acertado en cuanto al tema que tratamos en el programa anterior sobre copiar o no copiar o las referencias y demás. El tono que tiene es así como de fustigarse, que ya sabes que a los dibujantes esto nos gusta mucho. Pero yo lo tomaría por el contrario. O sea, dice, ya sabes que si tú copiaras no lo harías mejor. Pero bueno, a lo que hay que entender es, pues si copiando vas a conseguir hacer un trabajo mejor que el que haces sin copiar o que te va a gustar más, mejor en todos los aspectos, pues chico copiado. Si copiando no le vas a sacar partido, pues no copies. Yo creo que es una herramienta. Pero sí, puede dar para mucho. Tienes que dejar de meterte con los artistas que calcan, porque siendo sinceros, sabes que si tú calcases, no conseguirías ese resultado. Porque aun calcando, hay que saber qué hacer después, ¿no? Y tú no lo sabes. Entra la FU, ya os dice Onael. Venga, nos vemos. Chao, al final. Like y suscribir. Y el Patreon de la FU. Y mi TVO, Blackhand Ironhead. Disponible en descarga en panelsindicate.com. Lo puedes comprar en español en Astiberry. Lo puedes comprar en italiano en Panini Comics Italia. Lo puedes comprar en francés en Urban Comics. Y ya mismo, ya mismo, ya mismo en inglés desde Image. Y, lo dicho, aquí entra la FU. Es verdad. Oye, no te has presentado. Tú eres David López, yo soy David Lafuente y esto es Streaming de Dibujantes. Hostia, tío, si es que lo haces súper bien. Esto va a quedarse. Es como si lleváramos un montón de tiempo haciendo este programa ya. ¡Qué fuerte me parece! Hostia, cuarta temporada. Sí, se me hace raro que ya no grabemos en vídeo. Le cogimos mucho gusto. Sí, hostia. He hablado con un amigo que utiliza el Da Vinci de manera profesional. Y dice, no, es que el Premiere no me va bien. El Da Vinci me va mejor. Pues sí. Al final es que todos los problemas eran de captura de imagen y de luego sincronización. O sea, porque continuamente fallaba o el micrófono o la cámara o las dos o los audios no estaban sincronizados. Puntualmente era mi cámara que tenía otra velocidad de grabación que mi audio. Y entonces había que hacer alguna movida, más luego todo lo que te quieras liar. Que en tu caso era mucho. Sí. Y oye, con ganas que lo hacía. Claro, es que también como los vídeos que hacemos son feature length, pues así nos va. Pero eso, sobre todo, a mí lo que me frustraba mucho era la parte hardware. Porque lo que tú dices, el audio no iba bien y no era que ajustaras al principio y entonces ya iba todo volado. No, es que cuando llevabas editados 20 minutos, por ejemplo, te dabas cuenta de que volvía. Había un poco de delay, sí. Pero bueno, delay acumulado a lo largo de un vídeo de dos horas, pues te puedes imaginar. Te daba como dos o tres segundos. Ay, un rollo. Ay, qué tiempos. Hablemos de este vídeo, de tutoriales de dibujo. Hacía esto. Bueno, de cómic, en general. Sí. Tú tienes que decir lo del Kaiju, ¿eh? ¿El Kaiju? Sí. ¿El Kaiju de Kaiju? Empezamos. Bueno, no lo estáis viendo, pero está haciendo lo de las maneras. Cuando... Te vas a joder porque, total, solo tengo que evitar de... Un minuto, pues vas a salir haciendo... Venga, cuando tú quieras, le damos. Venga, adelante. Vale, y ahora te tengo que minimizar por un lado y te voy a ver la cabeza pequeña. Bueno, da igual. Para ver lo que está haciendo. Nada, lo primero, elegid los tamaños. Que me dijeron, no, no, lo queremos tamaño A4. Y yo, pero qué más os da, si esto es para tener un archivo con capas para compartir con la gente. No, no, en A4. Bueno, pues en A4, total. Bueno, oye. Sí, en Japón. ¿Van a hacer en algún momento una edición en papel o algo así? No, me dijeron que no. Esto es la tontería, un poco. Pues de tener archivos para compartir con la gente. Y lo ves, es un poco que tengo claro un poco de qué va, pero lo de empezar a dibujarlo directamente sin tener un guión... Hostia, ya no soy capaz. Yo necesito un guioncito en el que basarme. Ya, porque no tenías claro cuánto tenía que ocupar qué elementos y nada así, ¿no? O sea, ¿cuál era la duda que te surgió? Pues yo sabía qué es lo que quería contar, pero como que ahora... Bueno, que lo veo mejor con un guioncito y ya me sé cuál es la parte... Para mí es súper importante que estén los diálogos. Y cuando ya tengo los diálogos en la mano, entonces ya sí que puedo saber qué es lo más importante y qué quiero recalcar y qué no. Bueno, pena la entrevista aquella que hicimos a David Muñoz en la que hablábamos de Garcenis y el escribir primero los diálogos, que lo hacemos Garcenis y yo. Y lo que pasa es eso, es que son gente charlando todo el rato y así... Pero bueno. Bueno, a mí lo que estás haciendo ahora mismo me está dando como estrés. ¿Verdad? Porque claro, no solo... Va más allá. No solo es que no tengas el guión de mano o una escaleta o algo así. Es que prácticamente estás haciendo los lápices ya sobre la marcha. O sea, yo lo primero que hago... O sea, me falta un par de días para llegar a esta fase. Sí, pero yo es que yo tengo facilidad para dibujar así. Que esto, vamos, es lo que me ha salvado la vida siempre. Tener mi base de dibujo lo mínimo mínimo está muy adelante. Que esto de hacer muñecos de palo, a mí me cuesta lo mismo hacer muñecos de palo que hacerlos así. Y mira, pero claro... Ahí dejando los huecos. Es que es un poco absurdo esto de, oye, hazme un par de páginas y ya las... Y ya veremos qué hacemos con ellas. Hostia, pero... No sé. También quería probar varias cosas. Esto pues de... Trabajar con varias páginas abiertas y tal. Bueno, y cuando ya llegamos aquí es un despiporre. Es porque las acciones no están claras de qué es lo que va a ir. Yo estaba súper valiente. Y pasa esto, pasa lo otro. Verás en el cómic final que la historia es la misma. Llega la chica que está subida al tren, salta encima del señor con el disfraz de pájaro y cae en el suelo. Y básicamente... Sí, sí. Chicos, el guión es importante. Que funciona a nivel visual, ¿no? O sea, una de las cosas que... Por ejemplo, en TVS americanos... Ciertos TVS americanos, mejor dicho. Es complicado a veces, o que no hacen, en mi opinión, bien. Es que no hay una continuidad entre una viñeta y otra porque tienen un caos tan grande. Imagínate, un crossover, un evento de estos superhéroes. Y en una viñeta el personaje A y el personaje B, uno está lanzando el puñetazo y el otro está recibiéndolo. En la siguiente viñeta igual hay un plano, un primer plano de otro personaje, ¿sabes? Normalmente hablando por teléfono o telepáticamente o algo así. Sí, cuando vuelves a la tercera viñeta, no es que el puñetazo estén dando el siguiente puñetazo, o sea, con el otro brazo, o el personaje B esté bloqueándolo. Es como que están en otro sitio. O sea, puede ser que estén en otro lugar, puede ser que... La posición a la que vuelven no es la que estaban en la viñeta 1, cuando vuelven a la 3. Entonces, las referencias espaciales no están ahí. No hay una fluidez. Y eso es muy importante, creo. No, eso el manga lo tiene mucho mejor. Porque el que lo escribe y el que lo dibuja es lo mismo y tienen tiempo para contar lo que quieren. En cambio, pues, con Mica Americano hay mucha gente haciendo. Y o está todo el mundo muy metido o no va a funcionar. Pero bueno, aquí seguí. Me hacía, perdona, me hacía gracia lo de poder trabajar con, como eran dos páginas, trabajar las dos páginas a la vez. Perdona, cuando te referías a los mangakas, que quede claro que te refieres no al tiempo que tienen para dibujarlo, o sea, para hacer el cómic, sino al tiempo de espacio en páginas. Sí, sí, sí. Mandaste el otro día un vídeo de un señor que te enseñaba cómo se dibujaba un TVO ahí. A todo TVR. Mira, ahora he empezado con el... Sí, ya he empezado con lo de, bueno, espérate, vamos a escribirlo y eso sea guión chorra y lo que es escribir. Además, aquí se ve cómo escribo yo. Pero bueno, mira, todo el día diciendo que escribo primero los diálogos y ahora escribo acotaciones. Me hace mucha gracia que, en serio, que escribas así, que no... Que vayas directamente al guión final, por ejemplo, o a los diálogos. Es como que te saltas todas las partes previas. Hombre, a ver, también es una cosa de dos páginas, que no es ni siquiera para publicar. Sí, aún así, aunque solo sean dos páginas, bueno, esta semana pasada te mandé un pitch que he escrito. Lo primero que escribo de una historia es bastante parecido a eso, es un resumen, unas ideas generales de qué quiero que ocurra en el TVO. Y luego ya es como, vale, unidades más pequeñas, o pensar en escenas o momentos que se te vienen a la cabeza o algo así. Y luego ya páginas, pero páginas en el sentido de esto ocurre en la página, luego esto ocurre en la página. Y no en viñetas directamente. De hecho, es como que vas al turrón ahí. Bueno, pero para una historia de dos páginas en la que sé dónde empieza y acaba ya, esto sí que lo puedo hacer. De hecho, ya lo he dibujado, he visto que lo que necesito es organizar bien la cosa, pues así sí que lo puedo hacer. De hecho, antes sí que escribí así, o sea, tenía una idea más o menos, y diálogo, 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 hasta el final, y luego acotaciones muy poquitas. Ahora ya pues escribo como es debido. Sinopsis muy ligera, otra sinopsis, otra sinopsis, y ya de cara a transformar la sinopsis en dibujo definitivo, he hecho lo que me dijiste tú de las capturas del tipo este, que se hacía un Excel con páginas izquierdas, páginas derechas. Y la verdad es que está muy bien para saber cómo vas. Pero bueno, mira, aquí de hecho, originalmente iban a ser las Alexia de Black and Ironhead. Ya he hecho la cuña, o sea que no te preocupes. Iba a ser Alexia de Black and Ironhead, pero me dijeron, no, no, que sea otra. No sé en qué momento se cambia, creo que en algún momento entre el layout y la página definitiva. Pero bueno, esto también es otra cosa que hago. Me hago una captura del guión, y esto era una cosa que hacía antes en papel, en el propio papelito del guión. Me hacía los bocetos de qué es lo que había en cada una de las viñetas, y luego lo redibujaba. Pero ahora es que me hago los dibujos en el propio guión, y los... Perdón, la misma página de guión está en el mismo archivo que la página de cómic. Está en otra capa, y entonces yo me voy haciendo los dibujitos, y luego los reciclo. Yo aquí dibujo lo justo. Sí, a mí es que me gusta aprovechar la frescura del primer boceto. Que es algo que desde mi más tierna infancia me ha jodido mogollón decir, hostia, pero si en el boceto ya está todo, ¿por qué lo tengo que repetir? No tenía para Mesa de Luz, no tenía para nada, entonces así me iba. Sí, es complicadísimo lo de tener el primer boceto y saber que para que sea publicable, o que sea de la forma que trabajas, ¿no? O sea, con un cierto nivel de acabado, de pulido, tienes que relamerlo y relamerlo y relamerlo, y entonces desde el primer boceto al final no tienen ya nada que ver y se ha perdido todo por el camino. Puede ser que se haya convertido en algo bueno también, pero ese primer boceto mata, que no se quede. Mira, esto, perdona, esto que se ha visto antes es el editor de texto de la versión completa del Clip Studio, que lo que te permite es que pongas todos los textos de vez, ¿vale? En un archivito y entonces ya te crea una capa con cada uno. Los he metido en la carpeta de español y eso. Pero sí, volviendo a lo que decías, que es una pena que seamos unos cobardes y no nos atrevamos a dejar el boceto tal cual está. De hecho, los dibujantes que más nos gustan, o por lo menos a mí, son dibujantes que mantienen muchísima frescura de boceto en el dibujo definitivo. Sí, y ninguno trabaja para el mercado americano, es que es otra cosa. Hay unas realidades laborales. Bueno, el mercado americano de supers. Sí, que son los que pagan por adelantado. También es verdad. Quiero decir, es que... Sí. Voces alternativas hacia puñados, gente interesante por un tubo. Es el mercado, amigo. Arruinados casi todos. Sí, o que se dedican a otra cosa. Sí, sí. O que se dedican a otra cosa, exacto. Claro. No voy a ser tan inocéntico para pensar que puedo dibujar como... Yo qué sé. Max, y que van a seguir dándome trabajos dibujando Superman. Bueno, Bastián Vives. Bastián Vives, que ha demostrado en Last Man que puede hacer un TV de superhéroes perfecto y que en el mercado de superhéroes es absurdo plantearse contratar a Bastián Vives. Sí, y es ridículo a varios niveles, porque Bastián Vives tiene todas las facetas profesionales que le encantan a editores franceses. Perdón, franceses, editores americanos. Es muy rápido, es extremadamente rápido, tiene un diseño atractivo de personajes, son guapos. Dinámico. Dinámico. El personaje es gente guapa. Puede escribir, puede dibujar, puede colorear, puede hacerlo todo. O él o sus colaboradores. Y tiene éxito, además. O sea, ya tiene su nombre, equivale a dinero. Jamás. Bastián Vives jamás va a dibujar Los Vengadores. Ni Batman. Ojalá, tú te imaginas, qué maravilla. Unos Vengadores escritos y dibujados por Bastián Vives. Por supuesto, o sea, por supuesto. No, no, es el tipo de cosas que no van a pasar. Son evidentes y evidente también es las razones por las que no van a ocurrir. Pero bueno. Estás haciendo una cosa muy interesante ahora con la rotulación y es que estás cambiando la forma de la caja y se te están adaptando las palabras a ello. Sí, pero eso es porque ya lo tengo medido. Ajá. No, 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 no adapto la caja. Le doy los saltos manuales. Ah. Tienes la posibilidad de hacerlo automático, pero queda mejor así. Y eso es una cosa que se aprende haciendo. Claro, claro. También aquí, mira, primero, yo cuanto antes coloco los textos, mejor. Porque además, mientras vas dibujando, tener dónde va el texto y qué dice exactamente el texto, ayuda a que esté integrado de la hostia. Y eso, primero hago los bocetos y luego pongo las cajas más definitivas. Es lo que tiene el digital, que es que te permite hacer esto sin ningún tipo de problema. Y ya ves, voy ajustando, voy ajustando hasta que llego a lo que me gusta. Pero claro, es lo que te decía, mi manera de dibujar me permite llegar a un dibujo del que partir a trabajar, un dibujo bastante acabado, muy rápido. O sea, mi primer dibujo rápido. Entonces, pues, puedo hacer los cambios sobre cosas bastante acabadas. Es muy interesante que habías empezado con un plano general en el que el tren se movía de derecha a izquierda y tenías el logo sobre el lado izquierdo. Luego has añadido un plano más cercano de la protagonista y el tren ahora está moviéndose de izquierda a derecha y estabas planteando poner el logo allí. Y era contrapicado, ahora es a la altura de los ojos. O sea, estás peleando contigo mismo. Sí, estoy pensando visualmente. Al principio me costaba más en el primer acercamiento, pero luego, cuando ya lo he tenido dibujado, perdón, ya lo he tenido escrito, ya sé que es lo que necesito, me es bastante más fácil. Y mira, o sea, yo, lo que sí que hago, primero me hago los bocadillos y me adapto la forma y lo último que hago es poner los rabillos. Ya, porque eso indica, o sea, necesitas saber dónde va a estar el personaje bien, entonces, y puede cambiar todavía. Pues bueno, eso, ya he hecho los bocadillos y voy colocando la figura para ver bien, bien dónde va y mover los bocadillos en el mismo momento para que me quede bien. Pero bueno, o sea, la libertad que te permite el trabajo en digital es alucinante. Es que... Y eso que no hago color. Tú imagínate esto, si te haces tu color y lo haces con soltura. Ya desde el momento del dibujo puedes meter unas masas de color y trabajar sobre esas masas de color. Y es un tema, tío. Ya, es como que estás haciendo todo el TVO, todas las partes del TVO a la vez. No sé, es muy interesante porque para mí, de la forma que yo trabajo, es muy diferente. O sea, voy más todavía, como cerrando, cerrando etapas. Primero la rotulación... Pero rotulas con un cierto bocadillo de página, ya. Sí, perdón, sí. Pero una vez que la rotulación está más o menos, no suelo moverla de ahí. Claro, también esto en el par de historias cortas que... O sea, bueno, y en el manga, o sea, en cosas muy recientes. Ah, joder, que bien me lo pasé. Y mal me lo pasé también. No pasa nada. ¿Sabes una cosa que hago para los bocadillos? Para que queden así como más o menos... Bueno, sé que a ti te gustan esto, pero es coger la herramienta de cuadrados y ponerle el redondeo de esquinas al tope. Sí, sí. Ah, no sé, yo ya me he acostumbrado. Son seis nodos y con seis nodos me llega bien. Leí el otro día una cosa de un rotulista que sigo por Twitter, muy interesante. Y que él dice que para el tamaño del rabillo en el borde de la viñeta, o sea, para lo que es el ancho gordo del rabillo, aconseja utilizar el alto de la fuente. ¿Me oyes? La fuente. Pues eso, si usas una fuente de ocho puntos, pues que el ancho del rabillo donde toca el bocadillo sea de ocho puntos. Y esto es otra cosa que hago, que ya hacía cuando hacía bocetos a papel, que es meterme las masas de negro del dibujo en el digital. Porque cuando hacía en papel me imprimía el azulete. Y me lo imprimía con las masitas de azul puestas, las masas de negro puestas. Aquí ya, como voy a hacer el color, porque me gusta, pues me pongo las masas de negro y las masas de gris. Entonces ya todo el trabajo de volumen, toda la iluminación la tienes hecha muy definitiva desde una fase muy previa. Y eso me lo mola muy bien. Ya, y además no tienes ningún miedo porque, claro, lo estás solo bocetando de momento. De todas maneras creo que es súper intuitivo, que estaría guay hacer un vídeo algún día sobre eso, con Chus, que lo da muy bien, con Jesús Sait. Y es muy útil. O sea, intentar trabajar las masas de negro como una cosa importante. Que esto Germán García lo hace que te cagas. Cómo coloca las masas de negro Germán es tremendo. Germán es que es un tío muy analítico con eso. Entonces, el boceto de los layouts es una parte a la que le dedica mucho tiempo y calcula eso muy bien. Sí, lo estoy traduciendo. ¿Me estás traduciendo? Claro. Ah, claro. Esto es en español. Me lo traduzco, me lo pongo en inglés. Y creo que lo iba pasando... Utilicé el traductor de Google, que, ojo, señora, el traductor de Google, como principio, tú te lo pegas y luego lo corriges, ¡ostras! Ojo, ¿eh? Ojo que empieza a estar muy bien traído. Yo lo... Ah, no, no, es espectacular el traductor. Sí, sí, desde luego. Supongo que hay todo un matiz del que hablar en plan de... Joder, ¿cómo se dice? Localismos, diferencias entre inglés británico y americano o australiano y cosas de estas que son imposibles que vayamos a entender. A no ser que... Sabes, que estudiamos un montón, vale. Pero... Pero sí, sí, es brutal. Bueno, y otra... Perdona, otra cosa que hago... Hay una... Disculpa, otra cosa que hago aquí es que me hago una carpeta por cada idioma. Porque en el otro tomo tengo cuatro traducciones sobre el mismo archivo. Cada carpeta tiene un color español amarillo, italiano verde, inglés azul y francés rojo. Entonces yo, cuando trabajo los archivos a diferentes idiomas, pues ya tengo el colorcito. Y obviamente tengo una acción para crearme la carpeta. Esto es obvio. Esto es obvio. Y lo que hago es selecciono... Duplico el texto lo selecciono y pego el nuevo. De esta manera mantengo las mismas opciones. Y luego pues cambias un poco los bocadillos. Lo que estabas diciendo que había un programa para... Sí, para traducir con la cámara. Haces una... Estás grabando vídeo a través de la cámara de, por ejemplo, un menú o un texto en una puerta o algo así y sobre la marcha... Yo esto lo hago para el japonés y para el chino de... A ver qué llevo puesto en la camiseta. Y hostia, es muy fuerte. Es, es, es. O sea, es súper loco. Es genial. Es una movida de Star Trek. Sí, sí, ahí estamos. Para una cosa buena, sí. Es increíble. Ah, mira, y las... las onomatopeyas pues las procuro hacer las que se pueden a mano. Y creo que aquí el Oats que dice cuando se cae pues también lo uso en... También luego lo hago a mano. Porque hay según qué textos que sí que... que está mejor hacerlos así, claro. O sea... ¿No usas nunca fuentes como onomatopeyas? Uff... No me gusta mucho a no ser que sea algo mecánico. No... Y aquí estoy haciendo el logo. Que me apetecía. Este creo que sí que te lo mandé, ¿no? Hice varias pruebas y... Sí, sí, me lo mandaste. Me dijiste apruebame a este gato. Hombre, experto en logos y gatos solo te conozco a ti. Este creo que a mi hija también le pregunté. Le dije, oye, ¿cuál te gusta más? El del gatete. Pero bueno, también aquí empecé a regalarme, ¿eh? Estaba pensando, ¿me estoy haciendo el vídeo? Pues así tengo un contenido guapo para... para que lo vea la gente. Y... Y tampoco soy muy de hacer logos, pero me ha gustado, me ha gustado mogollón. Si es que te queda bien. O sea... A ver, el logo de Black Panther lo encargaste y desde luego es espectacular. Me gusta muchísimo. Creo que además con lo que te gusta a ti, hacerlo todo, creo que... que es algo a lo que podrías darle más caña en otros proyectos. Pues ya veré. De todas maneras me compré el libro aquel de Todd Clayne. Era aquel que era como todo lleno de logos de cómic. Sí. Ah, no, ese es el... Ese es el de... Sí. Otro tío. En cualquier caso me ha recordado a cuando yo trabajé de diseñador gráfico porque yo he trabajado de diseñador gráfico y ya me has visto como soy de paquete. Siempre se me olvida, es verdad. Pero hacía lo que lo que hacemos los mediocres en el diseño gráfico. Cogía un libro de logos, me pensaba lo que necesitaba, y fusilaba un cachito de cada lado y ya estaba. O sea, no... Igual de ahí eso, mi... Mi comprensión de cara a que la gente fusile y copie. Todo... Hay que copiar. Voy a poner el vídeo que mandaste de la chica esta del TikTok que decía lo de que... ¿Qué era? No sé para qué le digo a la gente que no copie porque si yo copiara tampoco lo haría mejor o algo así. Pero creo que ahí está la clave del asunto, ¿no? Si cuando copias vas a conseguir hacer algo mejor que el material original, pues entonces vale, copia, está bien, correcto. Si lo que vas a hacer es igual, empieza a ser un poco más... O sea, si no vas a aportar nada tú... No sé, es que es... Bueno, decíamos que vamos a dedicar un... Es que tiene para una temporada. Es que tiene una temporada completa. Mira, ya tenemos asunto para la temporada. Si viene alguien le decimos oye, ¿qué te parece a ti lo de copiar? Hay fusilar. Hay un... ¿Vas a utilizar... ¿Vas a hacer los vectoriales? Creo que sí. Que utilizo capas vectoriales. Sí, capas vectoriales y esta herramienta que es que fue David Navarro el que le vi usarla y dije, ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? ¿Qué se puede hacer esto? Además así, churrutero, sin ningún tipo de cuidado. pero, 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 esto, si luego no se ve. Las capas vectoriales y el borrado vectorial. Es que te queda limpio, perfecto. Y luego tiene otra cosa que es que lo puedes aumentar y reducir sin ningún tipo de problema. ¿Sabes? Puedes aumentar y reducir manteniendo el ancho de línea o sin mantener. Hostia. Todo... Es un mundo. Sí, espectacular. El tema es que cuando te pones a hacer esto y dices, wow, esto puede quedar perfecto y tal. Entonces es cuando te das cuenta de que ciertas personalidades van a intentar que quede perfecto. como por ejemplo yo y es un error. Y entonces cuando yo me pongo a hacer esto y todas estas esquinas que tienes donde los trazos no se cortaron, se cortaron, hubo una intersección pero la intersección no quedó perfecta, yo estaría ahora borrándolo con una... pues mira, yo tengo dos tipos de gomas en la D y en la E. La goma de la D no tiene en cuenta el borrado de... lo diré... el borrado de la capa vectorial y el borrado de la E sí. Entonces, sin cambiar mucho de herramienta según qué tecla toques pues puedes trabajar bastante bien. en cuanto a lo de la perfección y demás me flipó mogollón me invitaron a Roma en un sarado de TVOs y me hicieron una exposición con mi material y era la primera vez que veía material digital mío y yo decía bueno, impreso para una exposición y decía ¿qué sentido tiene imprimir material digital? Porque un original en papel de toda la vida pues ves el original y es guay y en esto pues ves bastante lo que es la reproducción pues hicieron unas reproducciones como de metro cincuenta de alto o dos metros y es que se veía cuando tú miras con la lupa los dibujos de digitales de línea pues ves que la línea es súper churrutera o sea tiene un acabado muy feo pero tío así impreso gigantesco quedaba precioso quedaba súper bonito y ahí ya dije bueno pues hay que buscar eso realmente hay que buscar que el defecto quede bien y por eso claro es que trabajar para lo viene a ser la versión digital de problemas que ya había en papel de que trabajas a mí me ha pasado de trabajar para que quede bien el original cuando lo veo porque solo lo estás viendo tus ojos están continuamente centrados en ese original pero es que ni siquiera eso no lo va a ver nadie más que un par de personas y sobre todo va a ser mucho más pequeño va a estar coloreado va a tener rotulación entonces lo que debería estar pensando en todo momento es en la publicación final hombre tú lo dijiste el otro día no sé no sé dónde es o que tú te planteas el cómic como el objeto que va a tener el lector en la mano y me parece que es un acierto exacto sí o sea eso es lo que hay que hacer sí el problema es que sigues aún así pasando demasiado tiempo con las páginas mientras las estás dibujando y hay momentos en los que pierdes de vista eso y que te empiezas a relamer cosas y tal ayer mismo sin ir más lejos estaba trabajando en una viñeta en la que combinaba pinceles con un poco de textura con bastante textura y luego pinceles que eran de borde de borde duro para hacer era una capa de estas en las que pinto con blanco y como tú haces los cinematopeyas y le añado un borde negro y claro la calidad el aspecto es diferente trato de trato de minimizar eso haciendo que la línea negra que pongo alrededor del blanco esto es muy abstracto pero bueno espero que conseguamos conseguir que tenga sentido lo hago con un gris al 80% o así para que más o menos encaje con los tonos de gris y negro que estoy haciendo en la tinta en el resto de la tinta y estaba ahí preocupado tal de debería poner una capa por encima en la que le doy algo de ruido en blanco para que tenga una calidad similar y es cuando me paré y dije no se va a notar cuando esté en el TVO o sea es como que es como un coche que se que se tuerce hacia un lado y tienes que estar continuamente continuamente dirigiéndolo hacia el destino final que es el TVO hecho ya final impreso o el PDF o lo que sea pero el TVO ha acabado cada uno tiene aquí sus sus manías y como y como trabaja para que no para que no puedan con uno oye mira esto es una curiosidad el dibujo que utilice el diseño del personaje es el primer dibujo que hice con con cinti no sé si igual te lo enseño algún día pero bueno o sea se parece tal cual tal cual a los dibujos que haría para Marvel tres años después y me me parece una locura o sea yo saqué la cinti la enchufé funcionó a la primera y creo que llegó como a las ocho de la mañana o las nueve yo venía de una noche casi entera de trabajo no no venía de noche de noche sin trabajo llegó esto súper pronto y dije hostia yo no me puedo meter en la cama sin haberlo probado y me casqué una ilustración que quedó súper guay porque yo tenía la ansiedad decía hostia yo es que sé qué aspecto quiero que tenga mis dibujos y tenía la ansiedad de ver que sí que estaba en lo correcto esto fue fue súper loco ah bueno y aquí perdona aquí ya me vine arriba y dije voy a hacer los diseños de los personajes en plan guay que se vea que esto para lucirme y ahí hiciste los diseños de los personajes después no no esto lo hago muchas veces ¿cuántas veces has diseñado un personaje en la página? el 80% y luego dices en realidad la mayoría es excepto cuando me piden o sea cuando me contratan como diseñador de personajes suelo siempre diseñarlos en la página porque es que y hay una razón más allá de y la razón real no es la vagancia o sea o el apuro por una fecha de entrega lo que sea la razón es también creativa un diseño tiene que funcionar de cómic tiene que funcionar en la página tiene que funcionar cuando lo mueves tiene que funcionar al lado de sí pero pero a ver se gripa ¿sabes? es que cuando le meto acelerador la moto que me vendes se está gripando que no me venda la moto que lo hace porque es más rápido joder no coño a ver te lo digo en serio mira tú cuantas veces es que me jode tirar tirar ¿sabes? iba a decir la expresión esta americana de tirar debajo del autobús insultar el trabajo de compañeros pero a mí cuando me han llegado diseños de personajes que han hecho otra gente de superhéroes todo esto ¿vale? que tenían cosas tan tan retarder como unas botas en las cuales iba con una capa por encima de los cordones y el diseñador se molestó en hacer un dibujo aparte de esa bota en la que levantaba la capa y veías como eran los cordones y dices a ver chaval esto no lo tiene que dibujar o sea lo tiene que dibujar un amplio espectro de dibujantes que tienen estilos diferentes y sobre todo lo más importante lo más importante esto tiene que dibujarse joder muchas veces que le den por el culo a tus putos cordones no llevan cordones hasta los 70 en los 80 por ahí no era por casualidad que los superhéroes llevaran todos botas de pirata que se dibujaban rápido botas de pirata como las odio por favor pero como un culo eran prácticas eran prácticas para dibujar y ahí yo que dibujé que dibujé que hay unos cuantos números decía hostia hostia que con los sucesivos dibujantes pues se ha ido puliendo el asunto que esa también es otra que tú coges el diseño del anterior y lo haces tuyo y antes de dibujar cualquier personaje miras a mí cuál me gusta más el de Quietly el de no sé quién el de no sé cuánto coges lo que más te gusta de lo que han hecho los anteriores y haces tu versión bueno a ver tu versión de Batman Batman no lo cambias pero tú sabes dentro de las orejas hasta dónde llegas el tamaño de la capa todas esas cosas y yo de primeras yo de primeras era a ver cuál es el diseño no tiene que haber alguien tiene que tener una hoja con el personaje y cuántos botones tiene tal chaqueta y cuántos agujeros tiene tal cinturón pues porque yo soy así retardo desperdido pero también cuando diseño un personaje para que lo vaya a usar más gente lo que sí que hago es diseñarlo por delante y por detrás hijos de puta y si lleva capa lo que hay debajo de la capa eso no lo hace nadie sí a ver a lo que me refiero al final es a que otra vez es un diseño tiene que ser práctico tiene que funcionar si estás diseñando algo para un cómic tiene que funcionar en el cómic no tiene que funcionar de pie como personaje y tienes que poder moverlo exacto tienes que saber cómo es lo que tú dices por la espalda y ese tipo de cosas y el menor número de líneas es posible el menor número de líneas porque si es el personaje principal de una historia quiere decir que vamos a ver hay una media de entre cuatro y ocho viñetas por página tirando más bien 20 páginas 20 páginas 120 veces si el personaje se tiene que usar en más de una en más de una serie o a lo largo de por lo menos un año que es lo que suelen durar los diseños ahora y tal estás hablando de miles de dibujos de ese de ese de ese gicho tío o sea es importante saber lo que estás haciendo es como si en cine le encargan un diseño un diseño de un personaje a alguien y dice mira esto es esto claramente es oro y todo este rollo y dices a ver pues el presupuesto que tenemos para hacer este traje es de tres pesetas y un chorizo así que no no va a ser oro colega porque en tu cabeza creas que es lo más adecuado han hecho mucho daño los making of sobre todo para clientes y demás que dice buah cámbiamelo cámbiamelo hazlo espérate en la producción de Frozen yo recomiendo muchísimo el documental de cómo se hace la serie reality documental de cómo se hizo Frozen 2 porque es una una bestialidad y ahí ves que no no tenemos un diseñador para la transformación del vestido y hay una persona cuyo trabajo es hacer la transformación del vestido luego claro la transformación del vestido queda genial los cada uno de los bucles del pelo está pensado por una persona que ha dedicado su tiempo a eso igual te has pegado dos semanas para pensar cómo es la coleta ahí está el tema de que los TVOs son TVOs y las películas son películas no puedes importar formas de trabajo de una a otra sin el dinero ni el tiempo ni el talento quitando el talento aparte que los dibujantes tenemos todos talento el tiempo y el dinero o sea que te dé que te den tres semanas para dibujar un personaje más o menos secundario es que es una locura tú dices bueno y y que hago después de dos días cuántas versiones puedo hacer de esto y luego además tienen tienen gente al cargo directores productores y demás que no te dicen bobadas que te dicen no es que el concepto es diferente ¿por qué? porque esa gente también tiene tiempo para plantearse cuál es el concepto de película en el que están trabajando nos hemos ido a Islandia para ver cómo son los glaciares se ha ido el departamento de color los modeladores ilustradores no sé qué y el director y el productor que saben qué es lo que quieren del hielo de Finlandia y cuando sale un glaciar entonces no es un glaciar cualquiera es un glaciar específico por una razón específica que tiene que ver con la historia y patatín y patatón yo quiero hablar con los intercaladores con la gente que lleva cafés y tal no me interesa nada hablar con los que tienen los créditos esos yo quiero saber las historias de la gente que trabaja en las trincheras en este tipo de producciones porque seguro que es una es una historia muy diferente bueno aquí te sale como hacen los como se llaman los totales semanales bueno no sé pues cada semana tú pasas con tus tres segundos de animación y se los enseñas al director y a no sé quién no sé cuántos y le dice bien pero este salto no me gusta haz que haya un poco más de no tiene no está enseñando no sé qué qué pasa que esos son los cachos que te enseñan porque tiene la cámara que no me gusta joder pues que tiene no te sé decir hazme otra cosa pero cuál cúrratelo tú qué bueno qué maravilla por puntualizar una cosa que antes lo del talento en absoluto estaba yo menospreciando a los dibujantes de cómic por supuesto a lo que a lo que me refería es a cosas como específicas o sea yo puedo hacer un montón de cosas y soy un diseñador de personajes aceptable pero y ahí Mac Cage no soy y desde luego los diseñadores de personajes de que que trabajar en cómics que he tenido yo que trabajar después con sus creaciones Virgen Santa ¿de quién eran primos? pero que luego también tú puedes tener quiero decir que es algo que son talentos específicos no pero que tú puedes tener un diseño muy bueno que se adapte a tu manera de dibujar que luego te lo coge otro y puede decir bueno yo con esto ¿qué hago? ¿sabes? sí eso es a ver son el tipo de problemas que que tiene la industria de los cómics las franquicias que trabaja tanta gente con ellas a la vez y por eso hay tantos problemas cuando los los license holders las personas que tienen que mantener la marca se enfrentan a dibujantes de un de un rango muy amplio y ellos mismos no tienen los 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 de la licencia no tienen ni puta idea por dónde andan claro entonces tienes que mantener la entidad de Star Wars genial ¿cómo se hace eso? y cuando tienes a dibujantes tan diferentes a ver yo acepto el challenge ¿sabes? yo creo que no es una cosa que sea tan extremadamente complicada pero bueno me parece ser que sí que lo es no sé yo yo llorar llorar no pero al borde muy cerca de humedecerse los ojos y que se me han humedecido con Star Wars es decir mira yo ya no puedo hacer más o sea ¿cómo que se parezca más? si es evidente qué personaje es vamos a ver Luke Skywalker va de blanco lleva un sable de luz está está mirando una pelotita y detrás está Obi-Wan Kenobi ¿quién va a ser? o sea ¿quién va a ser? así que sí el poco contacto que tuve yo gracias a Power Rangers o o eso a Archie en cierto Archie se comportaban como si fueran como si Archie fuera importante era muy gracioso es una de esas cosas que que dices esto es un problema de oficina sí sí esto es un problema de una persona que han puesto a cargo de esto y que o no está preparada para para el puesto o las directrices no son suficientemente claras o este proyecto no debería hacerse porque la integridad de la marca es demasiado importante para ellos sí 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 es es en fin complejo vamos a hablar un segundo de los diseños que estás haciendo ahora mismo porque llevamos tanto ya disparado bueno llevo ahí para hacer dos páginas llevas un fichero de de ocho es que es que esto lo lo descubrí haciendo Buffy que me gusta ponerme en el mismo fichero multipágina ponerme todos los bocetos y también ya te digo aquí me estaba regalando que te cagas de to 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 voy a hacerme otro bocetito voy a hacerme otro no sé qué porque a mí lo de hacer bocetos de personajes igual es lo que más me gusta de de dibujar de o sea pues es lo que menos me guste a mí ah sí a mí sí sí lo odio yo es que vengo del rol de jugar a rol y dibujar los personajes de mis amigotes ah colega sí y a ti no te gusta pues qué va para nada cuando cuando he hecho diseños de personajes como diseñador de personajes ha sido una cosa de estas porque no he podido evitarlo me han ofrecido mucho dinero pero cuando tengo que hacerlo como parte del del paquete del trabajo eso me jode pero te jode porque no te lo pagan aparte me jode doblemente me jode una porque te están tomando el pelo y encima no te puedes quejar ni decir ni decir en público quiénes son los hijos de puta que lo hacen por el tema de confidencialidad y todo esto pero pero me jode porque no es el TVO o sea yo yo hago TVOs no diseño personajes no hago ilustraciones cada vez que veis una portada mía sabéis que que he estado llorando mientras lo hacía pero a ti te gusta dibujar la FU sí sí que me gusta dibujar lo que pasa es que te gusta dibujar y sufrir te gustan las dos cosas no me gusta dibujar me gusta hacer cómics me gusta hacer cómics no me gusta ser ilustrador a pesar de que he trabajado mucho como ilustrador y no me gusta eso dibujar en hojas sueltas a bocetar y todo esto o sea si es algo que está al servicio de un cómic estoy dibujando viñetas me da parcialmente igual la historia bueno dentro de unos límites pero eso sí que me gusta porque es algo que se puede después leer y es un tevero pero no lo de dibujar eso lo que estás hablando a bocetar o hacer cosas así sueltas lo hago casi como por ejercicio a veces como por ejemplo el Inktober bueno lo podemos seguir llamando Inktober o nos van a cobrar licencia por utilizar la palabra en voz alta bueno que vengan a cobrar pasar por casa vaya clusterfuck lo del tío este si si esto cual era el asunto era que había que había dicho Inktober si no son los si no son magromachis no son los atlénticos no lo que hizo fue registrar la palabra creo y además el logo o sea registró lo estaba intentando no sé si él o su agente o su agente o abogado o lo que sea bajo indicaciones suyas o lo que sea estar intentando monetizar algo que claro es conocido mundialmente al menos en internet y que evidentemente no saca nada de ello entonces lo que está intentando hacer es sacar algo de ello y y eso no va a pasar hombre hostia no lo único que podría hacer es claro no sé crear un personaje que se llamaba Inktober hacer una película una comedia romántica que es oh oh ahí hay eh comedia romántica que se llama Inktober hola 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 se conocen en octubre intentando registrar el nombre Inktober no 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 pero o sea sí 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 es 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 el la la land de los dibujantes ¿no? que prefieres el amor o acabar tu Inktober el hijo de Inktober porque si no no podré vender fanzines hostia hostia que mierda que va a pasar con el Inktober este año que no va a haber ferias para poder colocar tus fanzines tío todo el mundo estaba estaba recomendando o sea estaban intentando como hacer diferentes inventarse diferentes nombres que suenen parecido ¿no? es como bueno pues no lo no lo llama Inktober sigue siendo lo mismo sigue siendo un un desafío de hacer un dibujo cada día del del mes de octubre pero no se llama Inktober ni se utiliza el hashtag para no darle publi a este tío que ahora colectivamente internet ha decidido que es un capullo hombre a ver ha puesto de su parte te lo digo ahí has dado ahí le has dado chaval ha colaborado mucho esto esto no sería nada si no hubiera si no estuviera la gente aquí haciéndolo ¿no? sí es que claro es como si el ejemplo más cercano y es evidente es Scott McCloud que intentara registrar en cómica en 24 horas ya no no o sea sí lo inventó él hace un montón de años sí se hace por todo el mundo ahora cuando cuando sea y no se le acredita como el creador del cómic en 24 horas es que es una iniciativa que existe o sea que vive porque otros la adoptan sí y sobre todo gente joven que no tiene un chavo no y que no entiende y que tampoco entiende de licencias y decreditación y el valor que tiene es es la la simpatía que genera Sinktober encima de ser un currazo te genera antipatía pues es que ya no lo vas a hacer y ya no te va a valer de nada oye un momento aquí ya estamos llegando hacia el final aquí estoy haciendo unas correcciones que me que me dijeron es Japón ¿estas son correcciones que te dijeron? sí sí es Japón tío esto ¿de composición? de hazme esta página más grande más pequeño esto más grande más pequeño pues ya está de historia no va a ser y se acabó se acabó oye despide tú vale ¿esto vamos a continuar la semana que viene? o cuando sea tengo dos vídeos más o cuando sea de acuerdo bueno pues aquí se ha quedado el rollo de esta semana muchas gracias dibujantes por venirse ¿tenemos algún aviso? ¿tenemos algún aviso? ¿tenemos algún aviso? voy a poner el vídeo que me mandó Flaviano que es muy gracioso y no sé no sé que compra mucho este video bueno si podéis echarle un vistazo a mi Patreon que todavía está de vacaciones es Darko La Fuente no siempre me equivoco ahora o sea si no lo puedo patreon.com barra Darko La Fuente patreon.com barra Darko La Fuente exacto sí pues eso y dadle like y a suscribir esto está guay hostia hostia que estuve jugando con el GarageBand que sí voy a poner musiquita vas a ver luego te lo mando luego te lo mando venga pues oye muchas gracias estamos en iVox estamos en todos lados y ya en cuanto La Fu me pase los archivos de audio ya los iré poniendo que guay que guay oye que rápido ahora esto más contenido más contenido venga oye adiós hasta luego hasta luego dibujantes y hasta aquí hemos llegado muchas gracias por vernos like y suscribir y bla 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 sabéis que estamos en iVox y todo esto y los batetes bien 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 chau Gracias por ver el video. Y desde el momento en que el hombre, dentro de los límites de lo no objetual, es ya sólo el solicitador de los subsistentes. Así pues, donde domina el engranaje, está, en su sentido supremo, el peligro. Peligro V. Peligro. 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 Peligro ¡Gracias!